La Jóven Orquesta Turina va camino ya de su cuarto año de existencia y se ha convertido en una realidad dentro del panorama musical valenciano. Es una orquesta por la que han pasado y pasan músicos jóvenes con muchísima proyección y otros músicos más veteranos con una experiencia ya dilatada. Y para mí, como director titular de la misma, es un orgullo poder acercar el repertorio que está el estándar a los músicos jóvenes. También aportar nuestro pequeño granito de arena realizando nuevos estrenos año a año.